Tómame, tómame Señor Jesús con todo lo que soy, con todo lo que tengo y lo que hago, y lo que pienso y lo que vivo. Tómame en mi espíritu para que se adhiere a ti en lo más íntimo de mi corazón, para que sólo te ame a ti. Tómame Dios mío en mis deseos secretos para que sea mi sueño y mi fin único, mi total adición y mi perfecta felicidad. Tómame con tu bondad atrayéndome a ti. Tómame con tu dulzura acogiéndome en ti. Tómame con tu amor uniéndome a ti. Tómame mi Salvador en tu dolor, tu alegría, tu vida, tu muerte, en la noche de la cruz y en el día inmortal de tu resurrección. Tómame con tu poder elevándome hasta ti. Tómame con tu ardor inflamándome en ti. Tómame con tu grandeza perdiéndome en ti. Tómame para la tarea de tu gran misión, para una entrega total a la salvación del prójimo y para cumplir sacrificio al servicio de tus hermanos. Tómame, oh Cristo, mi Dios, sin límites y sin fin. Toma lo que puedo ofrecerte. No me devuelvas jamás lo que tomaste, de manera que un día pueda poseerte a ti en el abrazo del cielo, tenerte y conservarte para siempre. Amén. Amén.